Hey que tal estas en Twitter, hoy te voy a enseñar como hacer el efecto de clones, así que comenzamos Primero comenzamos grabando una escena en donde la cámara este quieta Comenzamos a grabar al personaje haciendo alguna actividad aquí Después otra actividad Después de eso otra actividad en otro lugar Después otra actividad en otro lugar, de esta manera, sin mover la cámara para nada Ya en After Effects vamos a mover esto hasta que nosotros queramos Digamos ahí, vamos a hacer que el video dure unos 10 segundos Separamos el contorno de trabajo Y vemos que aquí está haciendo la actividad Duplicamos esta, perdón, duplicamos esta capa Y la arrastramos y buscamos la otra escena Perdón, la otra actividad Más o menos por ahí Ahí está la otra actividad Ahora Control D Ahora arrastramos para ver la siguiente actividad Ahora Le cuadramos la otra actividad La última actividad que está acá Que es esta de aquí Y por último la última actividad que hicimos Tenemos que tomar en cuenta Que las distintas actividades no se crucen entre sí Aquí tenemos la última actividad Que está en otro lugar De esta manera En este paso lo que vamos a hacer Es seleccionando la capa Vamos a seleccionar la herramienta de pluma Y recortamos al personaje haciendo la actividad De esta manera Seleccionamos la segunda capa Y de la misma manera Seleccionamos la penúltima capa Y recortamos a sí mismo al personaje Y al final nos quedaría algo así En este paso vamos a corregir el color Si vemos que se ve Por la variación de luz Se ve que los videos tienen diferente iluminación Para eso nos vamos a Vamos primero con este Vamos a las opciones de máscara Vamos a colado Le vamos a colar Creo que no hay necesidad de hacer algo más Vamos al segundo Y presionamos Las opciones de máscara así mismo Y también en colado De esta manera Vamos al último Penúltimo, perdón Siempre me equivoco Máscara y colado De esta manera Así Y le damos Y presionamos Y presionamos cero Para ver si se nota algo Me doy cuenta que esta parte aquí Está muy blanca Entonces en el caso Que lo necesite Vamos a poner un efecto de curva Y vamos A oscurecerle Que es igual a lo demás A ver Si me parece que está continuo El color de aquí Presionamos A ver Quitémosle Todo el volumen Todo el volumen de aquí Vamos a buscar Si tengo alguna canción Creo que tenía una En mis descargas Pongamos Pongamos esta sea la que sea Presionamos cero Para renderizar Vamos a darle una vista previa Presionando de nuevo La tecla cero Se ve bastante bien Pero como podemos ver En la parte de acá Hay un error En donde La pelota Se oculta Solo le haríamos Algo así Y ya Ahora si veámosle Que tal salió Ahí Como podemos ver Ya no hay errores Bueno Espero que te haya gustado El tutorial Dale me gusta Suscríbete Compártelo en tu muro Y nos vemos ¡Gracias!